Hola que tal, bienvenidos nuevamente a un episodio más del canal Simonuca con Mosca Hoy día quería hablar con ustedes sobre cómo ahorrar dinero en la confección de nuestras moscas y a veces por un tema de accesibilidad o facilidad de la compra si vives en algún lugar en donde no hay flychops cerca puedes ir a una cordonería o librería a comprar artículos necesarios para hacer mosca por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí algunos truquitos muchas veces cuando aplicamos dubbing al hilo cuando estamos atando una mosca es necesario encerarlo, si es que no tenemos un hilo con cera bueno, una solución fácil y barata es utilizar Ustick o algún tipo de pegamento en barra como este para que el dubbing quede pegado en el hilo es fácil, es barato, se encuentra en cualquier parte, dejémoslo ahí otra alternativa barata versus los precios que existen en el mercado de foam o goma eva para atar moscas como hoppers, fatalverts, etc. es que claro, cuando uno las compra en un flychop vale como 5.000 pesos el pliego sin embargo, uno las puede comprar en librerías como Lápiz López en el caso de Chile o en alguna librería en alguna parte del mundo venden estos foams porque se utilizan mucho en muchas cosas además de la confección de mosca se utilizan, los arquitectos la usan en sus maquetas, etc. lo venden normalmente en 4 o 5 son pliegos más o menos grandes esto es un pedacito de lo que me va quedando y es relativamente barato 1.000 pesos o 2 dólares versus 10 dólares o 5.000 pesos los que vienen en una bolsita que dice de alguna marca conocida en el mundo del flytime o atado de mosca se pueden ahorrar unos pesos es lo mismo, el resultado es el mismo algunos pueden alegar, algunos puristas que el grosor es un poquito mayor en realidad a las truchas les da lo mismo el siguiente ahorro o truco o materiales en que se pueden ahorrar varias lucas es comprar tincel dorado o plateado en estos carretes en una librería o cordonería versus el típico Dandil o Orbeez o Ultra estas marcas, claro, son buenas pero tienen su precio sin embargo, una buena alternativa es una marca genérica tiene un carrete de 200 metros o sea, con esto tengo para atar las moscas de mi vida más todas las moscas de mi hijo más todas las moscas que date mi nieto y es básicamente lo mismo en un carrete más grande lo único pero es que y aquí es donde viene un truco más importante es que claro, no me caben en una bobina si es que quiero utilizarlos en una bobina pero pueden guardar cualquier bobina de hilo o de material y cuando se les acabe en vez de botarla pasar material de aquí a acá ¿cómo hago yo eso? yo tengo una herramienta súper útil que la venden en no sé exactamente donde las venden esta venía hace mucho tiempo colacado la regalaba y era o está fabricada pensada para batir en vez de revolver con una cuchara batir el colacado en la leche sin embargo esta utiliza dos pilas y tiene un motor y hace que esto gire entonces lo que yo hago es con un poco de scotch para que quede más grueso montar la bobina vacía esta la pongo pongo un anzuelo grande ¿cierto? la pongo ahí y lo que hago es prender esto y pasar de este rollo a este rollo entiendo que pueden dirigirse a cualquier tienda que venda en electrodomésticos pedir o preguntar por una batidora también les puede ser útil un desatornillador inalámbrico etc es un buen truco bueno yo lo uso les quería comentar a algunos les puede servir a otros no otra cosa que se puede utilizar para algunos tipos de mosca en vez de utilizar o comprar un hilo como este ¿cierto? especial para la confección de mosca se pueden comprar hilos en las cordonerías la única cuidado que tienen que tener es que normalmente son hechos de algodón por lo tanto traten de buscar uno sintético porque el algodón absorbe mucha agua o también pueden usar de algodón para mosca que se pescan bajo la superficie como streamers weights o ninfas y la otra desventaja que tienen es que este material no se aplana como el típico hilo que uno compra específico para atar mosca sin embargo a lo largo del tiempo he notado que tampoco es necesario ser tan apegado al libro y también se pueden utilizar si estás partiendo cuando yo partí agarraba lo que veía en la caja de costura de mi mamá las moscas servían porque las truchas igual las picaban o sea se las trataban de comer cuando fui creciendo y ganando mi propio dinero pude comprarme las otras pero si estás partiendo no es necesario gastar o invertir mucho dinero para disfrutar de este deporte y aquí tengo otro ejemplo de material comprado en una cordonería si se fijan son menos metros pero también el material es distinto este refleja más que este y este es redondo y este es plano con una fibra sintética que le da una mayor resistencia aquí no se aprecia esa fibra pero cuando uno la ata si se nota espero que estos consejos les hayan servido es importante repetirles que no es necesario especialmente en la pesca con mosca como muchos vendedores le quieran vender gastarse una fortuna para disfrutar lo importante como les comentaba en dos o tres videos atrás tener una prensa pueden partir con la más barata tener un par de anzuelos cierto uno de estos y el resto lo pueden hacer todo con la mano le pueden robar o quitar la tijera a su mamá o a su hermana del costurero si yo sé que sonó medio machista pero en la casa tienen que tener una tijera y con eso ya pueden partir atando moscas comprando materiales en la cordonería lo que sí va a ser difícil y es comprar plumas adecuadas en algún lugar yo me acuerdo que cuando andaba en los ríos normalmente veía una pluma y me la guardaba no es el ideal también lo pueden hacer no tengan miedo cuando partan con esto y si realmente las apasiona pueden partir con lo que sea haciendo sus propias moscas en el foro pescandoconmosca.cl la gente habla de sus engendros porque efectivamente cuando uno parte haciendo moscas las moscas no son muy bonitas no tienen las proporciones adecuadas sin embargo nos llenan el alma y muchas de ellas aunque se vean feas si funcionan en los ríos así que no tengan miedo pueden partir espero que estos truquitos les hayan gustado les sirvan y así no tengan que romper el chanchito para partir para mí es importante compartir con ustedes todos estos entre comillas secretos porque mientras más gente como nosotros preocupados me refiero a nosotros a gente preocupada del medio ambiente preocupada del recurso trucha estén los ríos más gente va a ver preocupándose de que esos ríos los cuidemos no solamente desde el punto de vista pesquero sino que desde el punto de vista medioambiental si llevan basura regresen con ella y manténganlo lo más limpio posible y bueno la idea de este video es compartirlo con la mayor cantidad de gente que pueda si ustedes tienen amigos que están partiendo con la pesca con mosca y quieren empezar a atar sería genial que lo compartan con ellos también yo no puedo llegar a todo el mundo el canal es abierto es gratuito ninguna empresa me paga para hacer estos videos la idea es que todos aprendamos juntos si les gustó el video denle like compártanlo con sus amigos déjenme sus comentarios como he dicho en otros videos si tienen alguna inquietud o quieren que revise algo en particular háganmelo saber yo me voy a hacer el tiempo para hacer un video de lo que ustedes pidan si no lo puedo hacer se los comentaré por interno aprovechemos la tecnología y será hasta una próxima oportunidad y será hasta una próxima oportunidad y será hasta una próxima oportunidad Gracias.